Somos una empresa con más de 15 años de experiencia especializada en la reparación de motores de combustión interna. Servicio de arriendo y servicio técnico para grúas horquilla. Trabajamos para clientes del interior de la quinta región. Contamos con la infraestructura, tecnología y personas altamente calificadas para entregar un trabajo garantizado y brindar una asesoría integral en calidad, seguridad y servicio a nuestros clientes. Llame y cotice con nosotros.